Eres la ilusión que yo persigo, eres bueno y maldito Yo quiero tocarte y poder seguirte por doquier Vámonos lejos, vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Eres la infusión que necesito Eres muy caliente tú Yo quiero acercarme y poder contagiarme tu ser Vámonos lejos, vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar, te voy a robar un beso ¿Cómo yo consigo tener una cucharadita de tu miel? Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar, te voy a robar un beso Yo te voy a robar, te voy a robar, te voy a robar Yo te voy a robar, te voy a robar, te voy a robar